Es bastante conocido que la familia presidida por el rey Felipe VI y la reina Leticia de España atraviesa uno de sus momentos más difíciles de los últimos años, en donde los rumores se apropían del palacio de la zarzuela. Y es que no solo se habla de que la reina de España estaría embarazada de su hijo varón, sino que además habría dejado de usar las joyas que le fueron regaladas durante su compromiso con Felipe, por supuestamente rechazar una presunta situación de adulterio dentro del núcleo familiar. Ahora se sabe que el rey Felipe VI atraviesa una profunda crisis anímica en la que su esposa, la reina Leticia, juega un papel fundamental y que no es secreto en lo absoluto. Las fuerzas republicanas han ganado peso en el Congreso desde las elecciones pasadas, y la crisis sanitaria del coronavirus no ayuda en absoluto a la familia de Leticia. En este sentido, no son pocos los que se han atrevido a hablar para cuestionar el papel de la soberana, pues apenas tiene relevancia su capacidad para resolver problemas. En este sentido, para limpiar la imagen de la corona, la reina Leticia persuadió a Felipe para retirar la asignación presupuestaria de su propiedad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.